Hola, soy Ana Farmacéutica y estoy aquí para resolver tu duda sobre si debes usar un gel íntimo. La respuesta no te va a sorprender nada, es sí. El por qué es porque, igual que no usarías lejía para limpiar un suelo de parqué, pues nuestra mucosa vaginal tiene una composición un poquito diferente al resto de la piel. Esa mucosa vaginal está llena de bacterias de las buenas, pero también hay bacterias malas en ella y es muy importante mantener el equilibrio. Nuestro equilibrio lo vamos a representar con estos dos tarros. Nosotros tenemos bacterias buenas y bacterias malas, o es posible que otros microorganismos como hongos, etc., puedan colonizar y estar allí. Cuando nosotros tenemos las bacterias buenas y de repente sufrimos una situación en la que tenemos estrés o utilizamos un gel íntimo que no es el adecuado, o utilizamos un gel de todo el cuerpo como en nuestra zona vaginal, pues nosotros vamos viendo como esta cantidad de bacterias buenas va desapareciendo y en su lugar van apareciendo otras bacterias moradas. Cuando esto supera un nivel, que es este tarro, pues empezamos a notar cosas como dolor, escozor, molestias, picor... ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esta situación? Pues necesitaremos poner una higiene íntima más adecuada, una higiene íntima adecuada en nuestra zona, con el pH adecuado, con la hidratación adecuada, que nos respete esa zona. Y además, pues todo lo que sea disminuir el estrés, mejorar la alimentación, etc., va a venir muy bien. Cuando nosotros volvemos a tener esta situación, las bacterias malas van a ir poco a poco desapareciendo y de esa manera van a quedar en un equilibrio que nos interesa, que es el equilibrio bueno, que es en el que ya no vamos a notar ninguna molestia. La higiene íntima es un asunto sobre el que a veces cuesta preguntar. Si crees que este vídeo puede ayudar a alguien, compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!